hola qué tal querida comunidad cómo están espero que muy bien hoy les traigo un nuevo contenido después de tanto tiempo yo sé que han estado esperándolo y yo también así que tengo varias cosas planificadas estoy básicamente empezando de cero así que les voy recomendando que se suscriban activa la campanita me sigan en mis redes sociales y de igual manera estén pendiente del contenido que es lo más importante así que muy atento a sus notificaciones y les recuerdo que toda la información está allá abajo en la descripción los enlaces que incluso apoyan a este contenido y más aún empezando de cero así que hay una promoción en binance que sería básicamente un proyecto donde éste se quiere dar a conocer porque se quiere dar a conocer para que tenga una utilidad tenga un valor y para tener ese valor y que la gente los conozca ellos van a regalar sus activos es decir su cripto moneda su token así que vamos a poder aprovechar de una manera gratuita pero al mismo tiempo congelando nuestros saldos en un apartado de binance que quizás algunos conozcan y otros no y esto aprovecho para decir que si no tienes cuenta en binance recuerda el enlace te lo dejo en la descripción este va a llevar a este apartado por acá y si lo tienes en inglés sencillamente aquí tienes todos los idiomas escoge el de tu preferencia te puedes registrar con correo teléfono con google con apple y de igual manera si ya tienes cuenta si ya conoces binance recuerda puedes iniciar sesión pero si escoges una opción de registro de cualquiera de esas sigues los pasos en este caso sería con correo electrónico o número de teléfono le das siguiente configuras tu contraseña creas tu cuenta y lo que te recomiendo es que verifiques tu cuenta una vez que la crees que es muy sencillo es enviando documentos ya seas de identidad licencia de conducir o pasaporte esto ya yo lo hice hace mucho tiempo hay muchísimos vídeos en youtube explicándolo y yo lo más probable es que verifique la cuenta de algún conocido y se los traigan un vídeo no lo sé ya veremos porque como les digo ya yo lo tengo verificado o puede me acabo de acordar mientras que estoy aquí grabándoles que creo que tengo ese procedimiento guardado no estoy seguro pero estoy en estén atento al contenido como verifican su cuenta aquí en su perfil vean que ya yo estoy verificado seguramente aquí va a haber un botón presionan ahí les va a decir toda la información paso por paso las tres opciones identificación pasaporte licencia de conducir lo que ustedes necesiten para verificarse se verifican correctamente y de esa manera ya pueden utilizar todo lo que quieran de binance que van a necesitar cuáles son los requisitos para aprovechar esta promoción muy sencillo tener saldo la cantidad que ustedes quieran no es un método de inversión como tal porque aquí tú puedes tener tu dinero en base al dólar en base a cualquier cripto que te interese yo las tengo en base al dólar porque es a mi conveniencia así que si tú los quieres en base a una cripto moneda o sabes hacer trading lo que sea es la decisión de cada quien como quiera gestionar sus activos esto lo digo muy importante porque van a tener varias opciones pueden ir al apartado de comprar criptos y desde acá van a poder en este caso yo puedo hacerlo con mi moneda local porque obviamente te vas a crear tu cuenta en base al país donde te encuentres y la moneda local puede que te sirva para pagar o para meter saldo acá y de esa manera lo puedes convertir a cualquier cripto en mi caso sería de bolívares a la cripto moneda que yo seleccione yo si lo quiero en base al dólar seleccionaría usdt con que voy a pagar y aquí aparecen las opciones en este caso para venezuela sería el comercio p2p que lo tendríamos acá en trade y p2p justamente tengo todas las ventanas abiertas para hacer esto mucho más rápido y en este apartado justamente esto también creo que lo explicado en otro vídeo pero lo digo de manera muy sencilla muy rápida tú puedes ingresar cuánto en este caso en la moneda local quieres cambiar entonces tienes todas estas opciones una vez que seleccionas el monto el método aquí puedes ver todas las opciones que hay el país el precio todos los filtros que quieras usar para encontrar en este caso tú vas a hacer el que compra y tú vas a necesitar encontrar el vendedor cuando encuentres al vendedor que te parezca el que te convence el precio y cumple con los requisitos porque por ejemplo si seleccionamos lo más importante aquí el precio o el monto que vamos a cambiar bueno ya directamente dice cuál es el mejor vendedor en vendedor en este caso pero en estos están limitados así que yo tendría que comprarle a este y vean que este me conviene porque es en pago móvil este es un pago directo y otros que si van es con mercantil distintos bancos bueno ustedes pueden utilizar en este caso para venezuela esta opción para otros países creo que bueno y creo que ya no se puede cambiar el país pero antes si se podía lo puedes comprar con tarjeta de crédito con tarjeta de débito etcétera esas opciones te van a aparecer acá en el apartado de comprar cripto y yo sencillamente menciono la de venezuela ese sería el primer requisito tener saldo en tu cuenta luego vamos a ir a más esto lo pueden hacer desde el teléfono muy importante y va en el apartado del launchpad y launchpool aquí sencillamente les va a mandar para acá o bueno realmente para acá donde aquí les dice la plataforma de binance para el lanzamiento de tokens de proyectos de criptomonedas que se quieren dar a conocer que quieren regalar sus criptos para que tengan una comunidad y esa comunidad es lo que le da valor a ese proyecto entonces aquí pueden ver que sería aportar el proyecto vean de qué se trata una plataforma de juego crosschain con la misión de incorporar más jugadores en el web 3 esto lo vamos a ver próximamente también hablar sobre estos temas de web 3 se van a estar regalando en total entre todos los usuarios que congelen sus activos que congelen su dinero se van a regalar 50 millones de tokens de portal ya yo tengo unas porciones muy pequeñas pero todo va sumando la verdad entonces son siete días nada más que dieron para esto así que no es que se los esté subiendo tarde ni nada porque van a quedar aproximadamente tres días para cuando yo suba este vídeo así que aprovechenlo porque es una duración muy corta de esta promoción entonces yo lo tengo puesto en FDUSD y también lo pueden hacer en BNBPool que sucede esta es una criptomoneda estable así que si yo meto 100 dólares cuando yo saque mi dinero de acá cuando lo descongele yo voy a tener mis 100 dólares y voy a tener las recompensas obtenidas gratuitamente de haber puesto mis 100 dólares ahí más lo que me regalen en la criptomoneda de portal así que yo voy a escoger o he escogido esta opción pero la diferencia con esta es que BNB es una criptomoneda que no es estable puede subir o bajar y a orillita suele estar subiendo porque por precisamente este proyecto por precisamente esta promoción así que puede bajar pero el punto es que la diferencia entre estas dos es que esta de los 50 millones va a repartir 10 millones y esta va a tener los otros 40 millones porque esta es de 20% y esta es de 80% de este total de 50 millones entonces yo personalmente he escogido a mi conveniencia escoger la estable pero ya saben pueden hacerlo en esta también entonces que voy a hacer ahora muy sencillo presiono en este apartado y ya me manda para acá vean que yo tengo disponible en mi saldo porque aquí hasta le da la opción de comprar y les va a mandar para acá y todo lo demás y yo tengo disponible en mi saldo ya les digo en qué saldo voy aquí a resumen de billetera voy a actualizar y puede ser en el saldo spot o en el saldo de fondos vamos a verificar ese apartado vean que aquí están los 69 dólares en una criptomoneda estable fds fd usd vamos a ver si están en spot a ver están en spot ok están aquí veanlos no están en fondos pero bueno puede estar creo que en cualquiera de las dos si no de igual manera pueden darle en transferir vamos aquí a spot pueden darle en transferir si por ejemplo lo tienen en margen en earn si lo tienen en fondos bueno en earn tienen que reembolsar es decir sacar el dinero de este apartado y se los va a enviar a fondo de fondo sencillamente lo que hacen es lo siguiente van acá ponen que quieren enviar desde fondos el dinero a fiat pero como ya yo lo tengo precisamente lo dejo así sencillamente a modo de ejemplo se los enseño ya yo tengo mi saldo acá ok en spot muy sencillo vuelvo por acá y como ya lo tengo en saldo disponible le digo que voy a hacer un stake un stake es congelar el saldo aquí entonces yo voy a seleccionar todo el saldo para obtener la mayor cantidad de recompensa en el token de portal ok aquí hay más información que si el sitio web el white paper el reporte las reglas el tutorial absolutamente todo y si lo van a hacer en bnb directamente tienen el botón por acá entonces aquí pueden ver toda la información que es lo que bueno como les decía yo puedo reembolsar o sacar o descongelar esto cuando yo quiera así como en el apartado de earn en el apartado de ganancias donde generas intereses sencillo pueden venir acá y bueno si yo actualizo acá van a ver que ya no va a estar aquí ok en spot no debería estar aquí en spot ok ya no está pero como pueden ver yo lo puedo recuperar en cualquier momento esto es algo totalmente flexible vuelvo a actualizar acá ya que reembolseo descongelé el saldo y vean que de una manera estable es decir manteniendo el precio yo tengo 169 con 80 69 con 79 dólares ahí y listo eso sería todo sencillamente lo vuelvo a colocar para dejarlo ahí y cada hora van a obtener las recompensas del proyecto en este caso de portal que suscripto moneda se diría en este caso portal también aquí pueden ver las que no he reclamado y las que ya tengo que son 0.0 358 tokens de portal no sabemos si el día de mañana sale en un dólar si sale en 2 dólares en 50 dólares y bueno suponiendo no suponiendo que sale la se valoriza 50 dólares el token de portal entonces lo multiplicaríamos por lo que yo tengo acá a modo de una proyección de un estimado yo tendría 1.79 dólares que genere sencillamente por poner mi saldo o mis activos aquí y con eso con 70 dólares me gané casi 2 dólares más y bueno quedan tres días más esto es a modo de ejemplo pero sencillamente puse mi saldo acá no me arriesgue porque en este caso lo puse en una criptomoneda estable y generé ganancias generé intereses generé una criptomoneda un proyecto que no sabe si el día de mañana puede explotar es decir puede subir y revalorizarse tener un precio enorme así como el de bitcoin o sea a modo de ejemplo porque puede tener cualquier precio el día de mañana entonces es tan sencillo como eso ok en este e-drop que les enseño el día de hoy necesitan saldo ok sencillamente lo van a colocar acá no lo van a gastar no lo van a perder pero bueno son los que les quería enseñar el día de hoy el día de mañana espero traerles otro e-drop que también es aquí en la plataforma de binance y los e-drops que se lanzan en binance suelen ser muy buenos suelen ser proyectos muy serios y generan una muy buena comunidad por lo cual tendrían un valor ya sea a corto o a largo plazo muy bueno así que hay que aprovechar estas oportunidades termino diciendo que el pay drop de mañana espero subirlo mañana ese sería hasta el 4 de marzo tienen más días para aprovechar y cumplir los pasos en ese si se necesitan aproximadamente como 5 a 10 dólares de inversión de inversión sencillamente para mover los saldos de un lado a otro y pagar las comisiones es para simplemente pagar las comisiones lo que tienes que invertir de 5 a 10 dólares puede que sea menos pero para mover esos saldos sencillamente yo digo bueno el estimado son unos 5 a 10 dólares y finalmente quiero decirles que para próximos contenidos en este canal yo voy a hablar es de otra temática totalmente así que voy a tener que ir separando el contenido de emprendimiento para el canal de emprendimiento que ya lo tengo sencillamente tengo que activarlo tengo que ir generando contenido planificándolo programándolo y esa manera que se vaya subiendo y yo se los iría notificando creo que al principio lo que haría es publicar vídeos cortos en este canal de ese contenido de emprendimiento de ese canal de emprendimiento para que ustedes que aquí seguramente es donde estarán todos sepan estén notificados y se vayan pasando al otro canal y este quede para lo que para lo que realmente quiero que que finalmente sea el contenido de este canal tengo otros dos proyectos más pero eso es totalmente aparte los dos principales van a ser estos que menciono y bueno eso sería todo para el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que se pueden suscribir activar la campanita seguir mis redes sociales toda la información en la descripción cualquier comentario crítica lo que sea lo espero ahí en los comentarios porque de verdad que eso apoya muchísimo le dice a youtube que a ustedes les interesa este contenido porque las interacciones son muy muy importantes así que bueno espero que les haya gustado nos vemos la próxima